Muy bien, entonces contando los días nos salían 14, ¿verdad? 14 por punto 25 son 3 pues son 3 días los que pueden ausentarse, en el caso que sea por alguna emergencia que no lo damos porque tengo pereza sino que lo damos porque realmente tenemos una emergencia entonces ese es el número de veces que podemos faltar siempre así se saca, cuentan los días al día siguiente de la prueba hasta la otra prueba y entonces ya ustedes sacan la cuenta y lo multiplican por punto 25 y tienen hasta los días que pueden ausentarse por alguna emergencia o algo ¿verdad? Entonces, realmente la norma académica es más complicada porque la norma académica dice que es toda la clase la que pierde, al 25% del que pierde toda la clase, entonces se ha hecho mejor así para que no se pierda tanto, entonces es mejor asistir a lo que queremos llegarles a tener una asistencia regular de nuestros estudiantes en las en las clases más que todo eso no es perjudicar a nadie ni nada creo que lo que se quiere lo que buscan las autoridades es que sea la asistencia regular a clases porque, miren a veces no lo van a creer ustedes pero a veces este este descontrol que se ha dado por la pandemia trae consecuencias en algunos estudiantes porque a veces el aprendizaje no es el no es el óptimo por diferentes factores esas que están muy distraídos están muy confiados otros que que también los profesores también no ponen de su parte en apoyar y todo eso y a veces uno hace preguntas tan básicas ¿verdad? de temas que uno esperaría que le contestaran los estudiantes por los conocimientos básicos previos y no contestan y se ponen como nerviosos y uno dice ¿qué está pasando? porque esto debería de saberlo uno lo dice en la mente yo me lo digo porque esto debería de saberlo algo muy básico ¿verdad? como cuando yo les digo la integral del seno de X de 0 a 2 es 0 entonces eso tuvieron que haberlo aprendido muy bien y no es complicado entonces uno va viendo que ahí vienen con deficiencia pero esto se está debiendo a que no toman notas algunos a que se llenan nada más de capturas de pantalla que por si ya lo hacían cuando estábamos en la presencial que tomaban foto de la pizarra con el celular después esos celulares ahí se quedan esas capturas y no las revisan entonces yo siempre les recomiendo tomen nota tomen nota o si quieren usar el video está bien ahorita solo pongan atención a veces así hacen algunos me ponen atención en la clase no están copiando pero ya en la noche tarde o días después que yo subiendo el video ponen al día el cuaderno de notas pero no tengan ¿verdad? yo voy a procurar estar subiendo los videos así según mi tiempo posible diario ¿verdad? para que tengan su cuaderno de notas ordenado pero tengan su cuaderno de notas lo importante es asistir a clase pues a veces me preguntaban en 321 ¿cómo le puedo hacer? pues estoy nervioso y se va siento que me cuesta ok primero tranquilo y segundo todos los días a clase eso es vital ya los que han estado en 321 conmigo saben que asistir a clase es importante porque ahí se habla mucho y usted ya va teniendo las bases después se le hace más fácil estudiar pero si no me está asistiendo a clase se pierde las explicaciones se pierde todo ¿verdad? el compromiso y entonces después me va me va costando un poquito más entonces más que todo por ahí va esto de la asistencia entonces lo recuerdo porque así mejor tenemos un valor ya dado y no hay sorpresa ya saben máximo 3 días ya faltan un cuarto día y ya están ya están en zona de perder derecho a la pruebita entonces nos han pedido que se bloqueen los accesos y todo eso entonces pilas ahí con eso más que todo pues para que no hayan inconvenientes muy bien continuemos entonces muchachos con con el desarrollo de lo que estábamos analizando ayer que era la línea la corriente recta la corriente recta de de longitud finita y quiero ahora que que analicemos cuando ya la llevamos a infinito llegábamos a este resultado entonces aquí hacemos algún análisis eh parecido como se hace en 321 con la línea si ustedes se acuerdan en la línea infinita cargada uno hace el análisis hace el cálculo y todo y luego generaliza el resultado entonces vamos a hacer algo similar y porque hay hay un problema bien interesante en el capítulo 14 que que de hecho pues si no si usted no ha generalizado si usted no ha generalizado el el resultado pues va a ser muy difícil que lo pueda resolver entonces vamos a hacer eso también y vamos a ver la conexión con la con la fuerza entonces ya tenemos el resultado de la línea infinita de ayer ahora vamos a considerar una línea infinita ¿verdad? eh paralela a la que estamos analizando que fue lo que hicimos hace día ¿verdad? entonces vamos al comentario ¿se escucha bien el audio muchachos? sí ¿verdad? Guillermo estuvo pegando en la tarde en 321 entonces se los se los escuchan como unas vibraciones ah de veras están caiendo unos mensajes entonces y no los estoy atendiendo y entonces suena vale más ahora ya sé que cuando caen los mensajes me agarra el teléfono para que no vibre ¿verdad? perfecto José gracias y se mueve la pantalla ustedes ven que la estoy moviendo porque ayer también tenía ese problema perfecto si es que por rato yo creo que le pegue loco a Zoom también yo les digo me ha pasado mucho a las 5 de la tarde que se me apaga el monitor que se me mueve no ven la pantalla que se está moviendo que estoy escribiendo entonces yo he he dicho bueno será que asustan hasta ahora porque siempre nos falla pues hasta que Zoom se pone ahí entonces asustan aquí les digo bueno pues vamos a ver entonces si consideramos ahora que iba a ser una especie de Zoom acá si consideramos ahora una línea infinita hacemos el comentario con corriente y paralela a la que estamos analizando paralela a la que estamos analizando pero aquí me cabe analizando vamos a igual la que estamos analizando es una un color rojo que es lo que la teníamos ayer pero aquí vamos a esta es la que estamos analizando infinita y era finita y la hicimos infinita a nosotros y entonces colocamos otra aquí paralela a la que estamos analizando y le asignamos un sentido a la corriente recuerden que hay que asignarle un sentido entonces le colocamos el mismo sentido de la otra vez aquí aquí está el elemento IDDS que sería en este caso IDDS que sería el elemento de corriente bueno aquí va la corriente y le voy a asignar aquí el sentido ahí está paralela ahí entonces lo que tendríamos nosotros pues ya conozco la inducción B en este mismo en este mismo punto donde he colocado la otra más o menos aquí arriba tengo la la figura entonces yo en algún punto por acá en este punto aquí coloco la la otra yo conozco la inducción ahí en ese punto o la puedo colocar aquí a una distancia roja porque ahí dice que este aparece este roja que es la distancia de la línea al punto al punto donde estoy en el campo la coloco por ahí en alguna parte paralela entonces y de hecho le voy a colocar aquí el punto suponemos que lo tenemos ahí como teníamos el problema antes entonces nos piden encontrar la fuerza si usted dice bueno podemos partir de aquí dice usted diferencial de fuerza porque ya sabemos que no podemos calcular la total porque tenemos ahí una línea infinita diferencial de fuerza y vamos a colocar idds es igual a idds por la ley de de amper verdad idds cruz b aquí es diferencial de fuerza porque b lo conozco en toda la en toda la sobre toda la línea el efecto de toda esta línea sobre el punto pero el elemento de corriente pues no lo tomo completo ahora no lo tomo completo porque si lo tomo completo pues hasta infinito si pongo aquí la integral pues eso me va a dar una fuerza infinita ya lo vimos ya lo vimos anteriormente entonces usted dice bueno idds sería iddz iddz en dirección dz parece que alguien entró la sesión pero como que alguien entró pero no pero que arrepintió el mismo estaba viendo ingresar en la lista de ok vamos se se le cerró la conexión ok iddz está cruz b y quien es cruz b es de la línea infinita entonces dice usted bueno iddz y prima dirección de phi dividido por 2 pi ro ok entonces hacemos este producto que nos va a quedar iddz y i prima nos va a quedar dz nos va a quedar 2 pi ro y hay que hacer el producto cruz de z con phi y ya sabemos nosotros que eso lo podemos hacer nosotros de esta manera y ro phi z ro phi miren usted busca z cruz phi como puede hacer z cruz phi solo de regreso miren z cruz phi eso diría menos ro ¿verdad se acuerdan? si vengo por acá es menos y voy por acá es más entonces z cruz phi y me queda menos ro entonces sale el menos aquel que vamos a corregir menos acá y entonces queda en dirección de ro ahora ahora lo que me quedó fue diferencial de fuerza pero siempre es una fuerza claro es una fuerza sobre una pequeña longitud de esta línea ahora si yo quiero verlo un poquito más compacto el resultado saco lo que es la fuerza por unidad de longitud esto ya es una fuerza solo que es la fuerza de que siente este pequeño pedacito de z ¿verdad? debido a esta línea completa ya sabemos que no puede ser completa porque se nos va infinito la fuerza entonces usted puede acomodarlo al resultado que obtuvo antes y llegamos al mismo resultado ahora vamos a ver que pasó con el menos y aquí sale ya nativamente y ¿cuál fue el error que yo estaba cometiendo el otro día? ahí está miren qué bonito entonces es el mismo resultado que teníamos antes hace un par de días que vimos la corriente las corrientes infinitamente largas miren comparen esto y nos vamos a días atrás vamos a hacerlo días atrás aquí está miren y yo tenía este resultado acá ¿verdad? o este aquí ahora aquí hay un pequeñito detalle de esos que se le escapan a uno por la misma premura por la misma que a veces uno hace las cosas en la mente y no las plasma en el papel y hay un error en el límite de integración cuando hago el cambio de variable ya les voy a decir cuál es el error no es que está malo el cálculo ni nada ni la integral ni nada lo que hay un error es un pequeño error con el signo ¿se acuerdan que este signo cuando yo hacía el cambio de variable de esta manera z menos z prima yo hago el ddu y todo aquí planteo la integral tiene un menos la integral por este de z y entonces este menos se me iba con este pero resulta y está bien que se vayan los dos menos si ustedes quieren se pueden ir los dos menos pero resulta que yo no cambié el límite de integración o sea cuando yo recupero hago la integral con esta variable y no recupero la variable original y entonces ahí nomás clavé los mismos límites ese fue el error ¿verdad? y como les digo a veces suele suceder a veces como algunas interales son muy uno ya se va como en modo en modo default ¿verdad? por stand-by y no me percaté ¿verdad? de estos que quedan al revés porque cuando usted hace el cambio usted dice bueno tengo z menos z prima pero entonces si si usted dice entonces si z prima es igual a infinito entonces usted hace el cambio ¿verdad? y entonces le quedan los límites al revés le queda aquí infinito y aquí le queda menos infinito entonces le da vuelta a esos límites y entonces le queda otra vez el menos para que le quede el 2 sobre a cuadrado ese detallito me pasó porque aquí tengo una resta y yo en 321 cuando la hacemos por eso es que me fui de un solo yo por default no hay resta simplemente está z prima solo no está la resta de z menos z prima o z prima menos z entonces ahí el detalle entonces siempre quede el menos sea que usted se vaya por este camino como se va Vannes o por este entonces ahora no tenemos ¿por qué Vannes entonces se va por aquí? porque Vannes ya tiene toda la experiencia del mundo es el autor del libro y él ya sabe que si se va por el al revés va a tener que lidiar con ese menos que a mí se me fue y entonces ¿por qué no cambié el límite de integración? porque me fui en modo default y entonces por eso es que él en su experiencia como autor de un libro ya se va por este camino mejor y dice mejor yo hago z prima menos z pero no porque es independiente por el cual usted se vaya entonces si se llega al mismo resultado aquí va el menos porque ese menos aparece en el límite de integración entonces ahí tengamos ese cuidado si bien es cierto aquí se cancela menos con menos pero cuando usted resuelve la integral cuando usted cambia el límite de integración aquí le va a quedar positivo infinito y aquí le va a quedar negativo infinito entonces usted le vuelve a dar vuelta para que le quede este resultado entonces le va a quedar menos y entonces le va a quedar los límites bien de esta expresión que le va a quedar 2 sobre a cuadrado pero le va a quedar el menos entonces ese fue el pequeñito detalle de dedo y el otro día pues estábamos discutiendo con José y me decía yo creo que por ahí se le olvidó el menos y yo le dije tiene razón José voy a revisar eso y ahí está caballo le dije José lo voy a comentar en clase tiene toda la razón ahí fue que fui en modo default y entonces ahí está no hay inconsistencia el signo menos sale por los dos lados entonces por eso yo siempre les digo tengan la confianza de decirme yo creo que ahí se le fue un menos o miren le faltó un RO o repitió esto con toda confianza ustedes pueden aquí comentar porque son detallitos que a veces le escapan a uno y ustedes como están bien atentos pues entonces también aportan a la clase ¿de acuerdo? entonces hacemos esa corrección y entonces no hay problema hay consistencia ¿verdad? con el signo aquí menos 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 entonces aquí este quedaría más porque ya lo hacemos al revés ¿verdad? entonces aquí se ve que las corrientes paralelas se atraen ¿verdad? y las corrientes antiparalelas se repelen siempre se maneja esto ¿no? por ahí va la idea como queda menos entonces esto queda para acá entonces hay una atracción ¿verdad? y cuando le queda positivo que es de otro lado entonces hay repulsión dice esto entonces se va para el otro lado entonces por ahí entonces se ve ya vamos al mismo resultado ya paso por hecho para hacer la corrección en ese en ese signo ¿verdad? aquí yo creo que de acá también tengo que cambiarlo hasta aquí agregarse aquí y aquí y todo va en el límite de integración que yo los había puesto al revés ¿verdad? y no me percaté de que los había que tenía que cambiarlo así como fui de un solo así como me voy en 321 porque lo que pasa es que en 321 solo aparece Z' entonces ¿verdad? en la integral y aquí no me percaté que me quedaba la resta en efecto sí el límite de integración se va a cambiar o usted puede hacerlo con el mismo límite de integración y recuperar la variable entonces yo no recuperé la variable sino que me fui de un solo con el loop si yo recupero la variable me hubiera quedado aquí la respuesta Z Z' 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 sobre 2 sobre A cuadrado que es R entonces hay que hacer el límite y entonces mejor cambiar el límite de integración en este caso entonces ahí está el detallito del signo menos del otro día muy bien pero lo que quiero que veamos ahorita entonces ya recuperando el resultado es que miren llegamos a lo mismo mu sub 0 i y prima sobre 2 pi ro y si se fijan en la página actual es el mismo resultado entonces uno se puede ir por el camino de encontrar primero la inducción en un punto y luego en ese punto coloca la otra el otro elemento de corriente que está analizando y así obtiene usted la fuerza o sea no sonó no es como que independiente están atados los conceptos y ahí la importancia de lo que decíamos el otro día de que la expresión de amper la más apropiada es la del triple producto cruz ¿por qué? porque usted tiene un elemento de corriente que se puede multiplicar por algo que es independiente de ese elemento de corriente como ser un campo le decía Vance y mira aquí está lo ha hecho y ha recuperado el resultado de la fuerza de la fuerza que hicíamos el otro día el mismito resultado ahora la pregunta es en 321 podríamos generalizar estas cosas se podían generalizar estas cosas se trae que aquí se puede generalizar algunos resultados para cualquier vector de posición o que me muevan la línea porque yo la línea ahorita por comodidad por ser el resultado más sencillo a la hora de integrar etc el autor siempre lo coloca en una posición específica ¿pero qué pasa si esta línea en lugar de estar en el origen esta línea me la colocan aquí o me aparece otra línea por acá ya la línea no está en el origen aquí está en el origen es axial con el eje z está en el origen y está sobre el eje z pero ¿qué pasa si esa línea va a ser paralela a z y ya no está en el origen la colocan acá y me dicen calcule en el punto p el campo es ahí donde uno ocupa un resultado generalizado ahora generalizamos nuestro resultado entonces vamos a generalizar esto de una manera similar a como hacíamos en 321 generalizamos la línea infinita entonces hasta aquí quedó claro el resultado se ve que es consistente el campo B que encontramos con la fuerza de la ley de Ampere me siguen hasta aquí y vimos la corrección del error ¿validenme ahí? sí listo José los demás muy bien Estefan listo Daniel ok entonces siempre háganme el feedback de listo Samuel excelente gracias por validarme me van siguiendo listo Cristian listo muy bien entonces ahora generalizamos porque nos va a servir para un problema que vamos a hacer posteriormente y es bien interesante ese problemita ¿verdad? porque Wagner fíjense que Wagner es bandido y digo bandido porque uno tiene que aprender a comprender al autor eso es lo que uno eso es lo que he intentado hacer durante todos estos años para comprenderlo porque cuando uno lo agarra por primera vez Wagner es horrible es un libro de digerir no porque el libro sea horrible sino porque es que la preparación de uno a veces anda un poquito ahí ¿verdad? media la base que uno trae entonces le cuesta más a uno ver cosas y entonces poco a poco agarrando experiencia entonces Wagner si se fijan ustedes capítulo 2 y capítulo 3 generaliza el resultado solo generaliza el resultado de la esfera si mal no recuerdo no generaliza el de la línea infinita porque como ya generalizó el de la esfera una vez él ya asume que usted puede generalizar entonces cuando le enseña la esfera generalizarlo porque la esfera le enseña así un poco con pasos omitidos ¿verdad? en la sección 2.5 del capítulo del capítulo 2 él enseña a generalizar resultados luego no lo vuelve a hacer más en todo el libro porque asume que usted ahí ya aprendió a generalizar resultados y entendió como la técnica de cómo generalizarlo luego en el capítulo 3 solamente lo pone como problema le mueve la línea del lugar y le dice bueno encuentra el campo eléctrico de esta línea ahora sobre este punto y la línea está movida y en un punto arbitrario entonces él asume que usted aprendió a generalizar y ahora vuelve a hacer lo mismo le pone un problema en el capítulo 14 en el que si usted no sabe generalizar el resultado que usted obtuvo usted lo va a sentir monstruoso usted va a decir uy este problema no se puede resolver que es como pasa entre 21 con el problema 2.6 creo o 2.7 es cuando le mueven la esfera se la mueven y la ponen en otro lugar y también le mueven en el punto donde encuentra la fuerza entonces si usted no entendió cómo generalizar el resultado ese problema no se puede resolver entonces hay la importancia de generalizar y tratar de ir entendiendo al autor pero es un proceso que no es fácil por eso es que yo pues aquí estoy para apoyarle porque si usted lo agarra solo el libro se puede sentir frustrado yo la primera vez que lo agarré y se dice bueno a lo mejor me voy a buscar otro libro que me explique las cosas de forma más sencilla para entenderle y es complicado entonces ahora pues vamos a intentar generalizarlo con lo que hemos aprendido anteriormente en los cursos anteriores 3.21 en este caso entonces retomemos el resultado entonces usted dice retomando retomando el resultado para la línea infinita y ya sabemos que el B de la línea infinita es este B es igual a mu sub 0 i prima sobre 2 pi ro en dirección de phi ok ahí tenemos el resultado entonces usted dice bueno quiero generalizarlo para cualquier para cualquier línea y cualquier r cualquier punto de campo entonces si usted se fija en la en la en la respuesta pues ayer ayer veíamos que era similar a 3.21 o sea que ese 2 pi ro aparece en 3.21 lambda sobre 2 pi a ver lambda sobre 2 pi epsilon sub 0 ro en dirección de ro eso era 3.21 la línea infinita cargada miren 2 pi ro allá quedaba en dirección de ro queda radial aquí queda angular ¿verdad? entonces ya usted puede ver que hay una leve diferencia aquí queda mu sub 0 i la constante m sub 0 la corriente y no hay carga y no hay corriente ¿verdad? y le queda el 2 pi ro o sea que se comporta en similidad racional miren se comporta racional y en cuanto a la dirección ¿verdad? depende de la distancia ro y va angular entonces hay similitudes entonces por eso creo que se puede generalizar ciertas simetrías entonces ¿quién es ro? ro es el punto de campo ahí pues porque cuando usted definió el punto de campo si usted se acuerda cuando definimos el problema usted definió su r como ro en dirección de ro y yo le dije no se le olvide que se pone completo le dije pero como estamos en el plano XY le dije Z es igual a 0 y de hecho usted lo puede poner también usted le puede levantar ese punto y va a llegar al mismo resultado también está como problema ahora yo eso yo lo dejo de tarea de que usted verifique que si yo le doy el vector completo o sea que el punto de campo no esté aquí en el plano XY sino que esté aquí a una altura Z usted va a llegar al mismo resultado y a este mismo resultado también entonces eso yo lo dejo de tarea para que usted lo haga y suelte la mano verdad y va a llegar al mismito resultado entonces usted dice no importa si están a una altura Z entonces y luego le pone el problema luego le pone Wagner el problema 14-2 que es el que le digo yo que le mueve la línea del lugar usted ocupa generalizar su resultado entonces eso es lo que tiene usted verdad entonces usted dice bueno aquí me quedo dependiendo exclusivamente de Rho el de la línea infinita el de la línea de longitud finita no ese depende de L entonces este pues hasta aquí llega no lo puedo no le puedo hacer más porque depende de Rho depende de L depende de muchas variables prácticamente pero cuando yo lo vuelvo infinito entonces ya solamente me queda dependiendo del punto de campo y esos son los resultados que a veces las simetrías que a veces uno espera que son fáciles y uno ve cómo se va comportando la naturaleza de los fenómenos uno dice ok presenta simetría cuando ya se vuelve muy larga solamente el radio dice ok entonces ¿qué es este Rho? este Rho es la distancia de la línea al punto de campo ok entonces bueno entonces es el punto de campo prácticamente solo que usted lo escoge en el origen por simplicidad siempre del origen al punto P bueno entonces como estamos en el plano X Z es igual a cero entonces usted hace el comentario Z es igual a cero plano X pero no quiere decir que usted lo puede escribir ahí Rho en dirección de Roma Z en dirección de Z solo hace el comentario que Z es igual a cero en el plano X Y si usted quiere ir por cartesiana hace lo mismo pues X en X más Y en Y más Z en Z dice usted ¿verdad? y ya sabe usted que Z va a ser igual a cero porque está en el plano X Y y usted sabe que el vector de posición se puede escribir también en coordenadas esféricas como R en dirección de R y entonces usted dice bueno pero el R es unitario dice bueno entonces el R es unitario si usted lo desarma lo expande como le decimos ¿verdad? lo lo expandimos espérense ¿no? se me está descargando esto voy a poner el cargador que me gusta ya entonces este R unitario si usted se acuerda es seno de teta o seno de phi en dirección de X más seno de teta seno de phi en dirección de Y más coseno de teta en dirección de de Z pero como yo estoy en el plano XY teta vale pi medios entonces esto se vuelve uno esto se vuelve uno y esto se vuelve cero y solo me queda coseno de phi en X más seno de phi en Y ¿y eso qué es? R unitario dice usted ¿verdad? en cuanto al R ok dice usted bueno entonces me queda R unitario bueno si yo me quedo en el plano XY el vector R unitario se convierte en R unitario y tiene sentido porque R unitario solamente vive paralelo al plano XY suponemos que el R de cilíndricas no se puede inclinar entonces todo va cobrando sentido usted puede generalizar su resultado el vector de posición es consistente no importa el sistema de coordenadas que tenga entonces aquí te queda un R entonces yo podría poner un R prácticamente cuando lo generalizamos lo pasamos a esféricas generalizar un resultado es dejarlo en esféricas ¿verdad? en esféricas y con un vector R arbitrario que después lo puede usted colocar a su antojo ok entonces ya vi que el vector de posición lo puedo escribir en diferentes formas y se mantiene consistente aquí este R porque se respeta que en el plano XY pues esto se vuelve R prácticamente muy bien entonces yo podría cambiar la magnitud de esto y decir B es igual a mu sub cero y prima sobre dos pi R y es así como aparece en todos los libros de física general ya se lo han generalizado ya no le dicen no mire que es en dirección de phi cuando usted ve un libro que no es de electromagnetismo que no es formal de electromagnetismo sino que usted lee un libro de física general pero a veces algunos hacen eso en clases como estas como a veces la ven bien complicada la clase porque tiene su dificultad la clase obviamente se van al libro de la física anterior la de 200 por ejemplo entonces usted se va al volumen 2 del libro de 200 y en la parte de magnetismo capítulo 27 y 28 del Cierr-Semansky usted se va a encontrar con todas estas ecuaciones que hemos visto nosotros y ya dadas ya se dan como por definición no le deducen ninguna ecuación ni le hacen ningún cálculo porque no está en el nivel para hacerlo ahí de física general entonces le dan este resultado pero a veces ya se lo dan en forma de R así como le daban generalizado el de la ley de Koblo se lo daban que la magnitud y si se fijan aquí voy a borrarle la flechita porque esa es la magnitud nada más entonces allá no se meten arroyos con la dirección mucho en física general solo le dan como una especie de reglas de la mano derecha entonces hay como mil reglas de la mano derecha se vuelve bien tedioso a mí me tocó enseñar física 3 así me tocó enseñar física 3 así a nivel de física general y hay como mil reglas de la mano derecha y a veces las primeras veces que yo daba la clase como yo venía a costumbrar a darla así con el formalismo de cálculo vectorial y todo eso uy es un dolor de cabeza porque yo me daba como bajar el nivel de la y y y verlo lo de las lo de la dirección y todo eso entonces es bien chistoso porque hay que hay que buscar acomodar las cosas entonces aparecen esas reglas de la mano derecha como como cosas de mil reglas de la mano derecha para que se pueda entender lo de la dirección ok entonces aquí está la magnitud ya hicimos el cambio de esto a esto nada más en la magnitud porque ro se puede es el punto de campo y se puede el punto de campo se puede pasar de diferentes formas y todo va encajando porque no estamos haciendo nada así incorrecto porque este se puede se puede escribir de tres maneras y como estamos en el plano x y pues ya vimos que en el plano x y el r de esférica pasa se convierte en ro entonces esos son iguales prácticamente en el plano x y r y ro y r unitario con ro unitario entonces eso va bien ahora que pasa con el fi como generalizo ese fi pues ese fi como nació como nació ese fi entonces lo que pasa aquí está fácil generalizar la coordenada pero como generalizo yo el ángulo el unitario ese fi entonces dice usted bueno ese fi nació de un producto cruz ro fi zeta ro fi dice usted cuando se multiplicó atrás cuando hacíamos cuando hacíamos el cálculo ese fi de donde nace de multiplicar zeta con ro verdad prácticamente zeta cruz ro unitario eso es igual a fi si o no pero para generalizarlo que puedo dejarlo en esféricas entonces aquí yo ya sé que en el plano x y ro unitario es igual a r unitario si o no lo acabamos de demostrar les acabo de decir yo que esto vale 1 en el plano x y porque estamos en pi medio en teta y este vale 0 entonces lo que queda es esto y eso es ro unitario entonces si yo sé que fi sale del producto cruz de zeta con ro entonces en el plano x y para generalizarlo yo puedo decir que esto me puede quedar zeta cruz r unitario si o no en el plano x y me sigue entonces yo podría escribir mi resultado ya generalizado así b es igual a mu sub 0 y sobre 2 y r z unitario cruz r unitario pero me puede generar un poquito de conflicto dejarlo así por esto de los unitarios sobre todo y es más cómodo dejarlo en función del vector de posición porque ese es el que uno a veces puede manipular no tanto los unitarios entonces lo que hace uno es que se recuerda de aquello usted aprendió en física en física 321 de a que el unitario es a en dirección de a perdón a entre su magnitud y entonces usted puede cambiar esto y usted puede decir que que b es igual a mu sub 0 y sobre 2 pi r z cruz r vector entre su magnitud y entonces usted lo podría dejar así mu sub 0 y sobre 2 pi r cuadrado z cruz el vector de posición mira aquí aparece el vector de posición entonces al aparecer el vector de posición si bien esto queda en esférica porque el r este no y eso no es muy útil porque esto puede quedar en cartesianas realmente cuando ya nos mueven las cosas del lugar quedan cartesianas todo y usted puede pasar esto a cartesanas rápidamente porque es la magnitud entonces no hay problema usted lo puede pasar a cartesanas muy rápido r cuadrado que es o usted va jugando tiene su r cuadrado y aquí este es un vector entonces ya me queda más generalizado el resultado y esto ya puede ser para cualquier línea que me hayan movido que sea infinita me la muevan y esté en cualquier parte del espacio y en un punto cualquiera yo puedo encontrar el campo este está nada más para plano x y verdad y la línea pues en el orillo entonces no está como muy general todavía el cambio de este ya va a estar más general y ese es el resultado generalizado como les digo a veces no es fácil generalizar hay que hacer bastante análisis para para darse cuenta de este detallito para de que en el plano x y esto se está cumpliendo entonces yo podría generalizarlo tomarlo como un vector de posición r etc y entonces ahí está el resultado generalizado y quién es r entonces ahí vale la pena recordar porque a veces se nos olvida r verdad es la distancia que va desde la línea al punto donde piden la inducción magnética entonces hay que hacer el comentario aquí para que no se nos olvide la magnitud de r que es esa r que aparece ahí no pierde no pierde el sentido quién quién era este error la distancia que hay desde la línea hasta el punto donde me piden la inducción y que es esta r lo mismo la distancia de la línea hasta donde me piden la inducción solo que esta está centrada en el origen por eso es que le estoy llamando el rog porque el rog se define desde cero en adelante y este r pues es una distancia cualquiera entonces hace el comentario la distancia que va de la línea de la línea al punto donde le piden la inducción magnética y ahí está el resultado generalizado el de la línea infinita no el de la línea finita sino que el de la infinita y usted puede poner a esa línea en cualquier parte y usted ya tiene un resultado que le va a permitir encontrar el B en cualquier punto ahí que eso es un problema un problema como el problema 3-2 en el que le piden a uno encontrar eso por superposición ahora lo que hablábamos de superposición de sumar resultados contribuciones porque le da dos líneas creo que es el 14-3 más bien el problema y fíjense que el 14-3 yo lo tomé de la edición en inglés porque la edición en español tiene error de traducción entonces si usted lo quiere hacer se enreda todo uno se enreda todo uno es bien es bien como les digo complicado intentar verlo porque hay un error ahí yo lo tomo de la edición en inglés que está bien bien escrito lo voy a leer un poquito y no les recomiendo que lo lean de la de la de español porque se pueden confundir tiene varios errores ahí que cuando lo transcribieron no lo transcribieron bien entonces no se entiende lo que está pidiendo ahí el 14-3 dice dos corrientes rectas infinitamente largas y son paralelas al eje z eso está bien una de ellas conduce una corriente y uno intersecta el plano xy en x2 y2 encontrar la b resultante producida por ellas en un punto de campo xyz entonces en la en la en la otra edición falta solamente le dan la información de una se les olvidó que eran dos líneas entonces la otra donde está dicen entonces está mal está mal dada la información porque dicen que la uno que la uno le dicen es intersecta el plano xy en x2 y2 y esa es la línea 2 entonces miren cómo aparece en la edición en inglés se lo pueden enseñar que es el que vamos a hacer nosotros entonces yo a veces me pido unos detallitos porque está incompleto en el en el 14-3 está incompleto en la en la edición en español yo por eso les pongo aquí creo que lo pongo en inglés pero ustedes lo pueden ver que está fácil de entender le dice que dos líneas infinitamente largas con corrientes paralelas con el eje z una de ellas dice transporte una corriente y1 e intersecta el plano xy en el punto x1 y1 y en la edición en español dice que lo intersecta en el punto x2 y2 ahí hay error la otra dice con corriente y2 intersecta al plano xy en x2 y2 encuentre el b resultante producido por estas corrientes en el punto xyz entonces está mal está incompleto lo enunciado se podría decir en el en el libro en español entonces por eso hago la aclaración para que sepan que aquí está completo y si se fija no está difícil de entender entonces este es el que vamos a resolver nosotros nos están pidiendo el campo total el resultante total b dice producido por ambas entonces aquí hay que usar el resultado generalizado y hay que usar superposición que es esto se acuerdan que les dije si tenemos varios elementos de corriente entonces el b total es la sumatoria de todas las contribuciones que es lo que se llama el principio de superposición ¿verdad? ¿de acuerdo? entonces ¿se entendió la clase de hoy? ¿la generalización? ok muy bien ¿me siguieron bien? sí listo entonces el día que sigue el día de lunes sería vamos a hacer este problema lo vamos vamos a dar el generalizado y aprender a usar superposición que es solamente sumar los resultados prácticamente y vamos a ver y vamos a ir a la respuesta que me propone pero si usted no sabe el resultado generalizado olvídese esto se puede volver bien bien tedioso o capaz eso no lo va a poder resolver listo pues entonces nos vemos el lunes ¿va muchachos? feliz fin de semana a todos se me cuidan bueno le que vale listo cuídense saludos todo todo lo que olvidó lo que también se me no lo que sea Gracias por ver el video.